¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives, pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Viva! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. En el episodio de hoy traemos un episodio particular en el que os vamos a contar una labor que está llevando a cabo el sacerdote que tenemos aquí hoy con nosotros y que nos parece muy curioso cuando nos enteramos y también a la vez muy importante. Así que Jaime nos va a presentar a nuestra invitada. Bueno, aquí tenemos a don Fernando Huevas. Ahora se presentará él. Yo estuve con él viviendo tres años, me parece, en el colegio mayor. Estamos grabando en el colegio mayor de la Barat en Valencia y don Fernando es íntimo amigo mío. Hemos hecho mucha amistad después de estos años y hace una labor que para mí es maravillosa. Entonces tuvimos la oportunidad ahora estos días de buscar gente nueva muy en relación con lo que estamos hablando en esta temporada y si nos ocurrió lo podríamos invitar. Yo cuando le conté a Lourdes y a Fatia y a Fatih lo que hacía, pues dije, vamos, adelante con ello. Así que nada, don Fernando, si se quiere presentar y luego ya empezamos con las preguntas, pues como quiera. Vamos para allá. Yo soy un matchmaker. Eso es muy rábuloso y queda muy bien. La gente me llama cansamentero, pero en mal plan. En plan de WhatsApp. Matchmaker suena muy bien. Eso es tipo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque creo que es necesario. Entre los jóvenes, más o menos, el 5% en España va a misa. Y la decisión más importante que ha de tomar una persona en esta vida es con quién compartirla. No es ni siquiera la opción fe. Creo en Dios, voy a vivir con Dios o sin Dios. ¿Qué decisión voy a tomar en cuanto a la carrera, en cuanto al trabajo, en cuanto a la salida profesional, distintas opciones, no? Lo más importante es con quién voy a compartir mi vida. Más del 50% de los matrimonios se separan. Con lo cual, da una sensación real de fracaso tremendo. Yo lo que presto es un servicio a la gente que quiera, por edad, por... Tiene que ser gente comprometida con la iglesia. Gente que como mínimo vaya a misa novia. ¿Y en qué consiste el servicio, padre? Porque no lo hemos explicado exactamente. El servicio consiste en conectar chicos con chicas con pistas a un posible matrimonio. Es como un business de meope, pero con personas. Sí, hay cantidad de... En Internet hay cantidad de cosas de estas, de Pinder, y miles de cosas parecidas, ¿no? Pero en esto, por supuesto, la privacidad es absoluta. A ti, si tú estás en mi catálogo o estuvieras, pues tú me rellenas una ficha. Edad, estatura, estudios, trabajo, como te gustaría que fuera, tus carencias, tus virtudes. Yo te enseño posible, chicos, y tú me dices, este, por su ficha, por sus fotos, este. Y entonces, él sabe que existes, gracias a esa ficha, que le mando por WhatsApp. Vale, entonces... Si él da match, si él da el ok, y tú das el ok en el match. Y quedáis, cuando quedáis, a tomar algo. Existe esa posibilidad individual, sí, individual. O bien, la otra posibilidad, que es actividades normales. Una vez al mes, hay una excursión. Vienen 50, 60, 70, 40, depende. Nunca se sabe los que van a aparecer. Y una vez al mes hay un cineform, un coloquio. Si quieres venir, vienes, y si no quieres venir, no vienes. Cada uno hace lo que quiera. Pero es un modo más natural de conectarse, de verse. De conocerse. ¿Por qué? Porque organizas caladeros así, o no tienen dónde verse. Al final, mucha gente, incluso de los entornos de mis enemas, a veces quiere sorprender, pero siempre les digo que, de la misma forma que muchas veces queremos recomendar amigos entre sí, esto es hacer lo mismo, pero un poco más profesionalizado. Porque también es verdad que muchas veces ocurre, ¿no? Si trabajas en una ciudad pequeña o en un sitio que está un poco más aislado. Al final, durante el día a día, es muy difícil encontrar huecos libres. Primero que tenemos poco tiempo libre. Y además, menos tiempo aún para conocer gente, a lo mejor, que te interesa como compañero, como marido, como esposa. Entonces, al final, es hacer un poco eso y dar facilidades a la gente, ¿no? Que si no, no se conoce. Es que si no, no se conoce. O sea, una persona de 40 años, ¿qué hace? Si está soltera o ha tenido la novedad, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Dónde conoce una chica que va a salir los viernes y los sábados? Claro, es que sin querer, piensas de primeras que solamente es gente joven o así, más de nuestra edad. Pero yo no sabía que también había gente más mayor. Y un poco para ubicarnos, me gustaría saber cómo empezó a hacer esto. Y cuánto tiempo lleva y cuál es su porcentaje de acierto. No, sí, sí, eso he oído, por eso creo que es importante que la gente lo quema. Esto empezó hace 14 años con un chico que hablaba mucho conmigo, de coleta, que llevaba coleta, que en aquella época se veía menos, tatuaje, y buscaba chicas muy hippies, muy hippies. Yo soy de Ibiza y me hacía mucha gracia, muy hippies, muy indies, no tenía que ser así. Como aquí en Valencia, tipo Ruzafa, ¿no? No había Ruzafa, sí. Y entonces, pues, por supuesto, acababan discutiendo, salía con chicas muy guapas porque es profesor en la universidad y muy bien. Pero acababan dejándolo por tema espiritual, ¿no? Porque él es muy católico y quería a alguien así. Yo era el capellán del Colegio Mayor de la Asunción, aquí enfrente, y él y yo hablábamos siempre por la cena, ¿no? Y ya está, y de vez en cuando pasaban algunas del Colegio Mayor que me saludaban o separaban incluso. Y ella me dijo, pasen una vez antes, ya cantamos antes porque si no, yo no me caso en la vida, ¿no? Y le pasé a una, Gémez Crespo. Dijo hasta el apellido, Gémez Crespo, estudiante de Bellas Ángeles, ya había acabado. Y ya está. Y entonces ya se casaron, les casé a los cinco meses y ya. ¿A los cinco meses? Sí. Era muy, muy escaso. Hasta el caso. Y ya. La mejor amiga, que también era de Bellas Ángeles, Marta, pues me vino, le pasé el chico, se le descasé. El mejor amigo de él también, Jordi, farmacéutico, pues me vino y le casé con una profesora de un colegio de yo. Soy cartellán y ya se corre la voz. Todas las solteras que querían casarse en ese colegio, pues, están ya casadas. Porque, por lo general, usted en ficha, ¿tiene más a hombres o a mujeres? A mujeres. ¿Sí? ¿Qué porcentaje? Mejor no decirlo. Pero tengo más mujeres. Nunca me he puesto a calcularlo, ¿no? Claro, pero entonces usted tiene un fichero con toda la gente. Claro, yo tengo un fichero en mi móvil. ¿Por qué? Porque yo no lo quiero, ¿eh? Estoy bueno. Por edad. Por edad. Entonces, me viene una persona, la edad que sea, me da igual. Vamos a ver. O sea, yo sé desde el principio si eso va a salir o no va a salir. ¿Sí? Sí. 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 Porque hay una pregunta clave. ¿Qué edad tienes? No sé, me dice 50 años, por ejemplo. 50 años. Bien, ¿de qué edad la quieres? De 38. Dices, olvídame. No, yo estoy en plena forma. Yo parezco mucho más joven. Yo me cuido muchísimo. Hago deporte, todo. Y ya, ya. No puedes perder el tiempo. Porque tú quieres una de 18, pero ella no quiere un tío de 50. Por muy guapo que tú te creas. Veo que no va a salir cuando la chica me dice, yo quiero uno más joven que yo. Olvídame. Olvídame. O sea, yo no quiero perder el tiempo. Ni lo que pasa. Tardo un minuto en mandar una ficha y unas fotos de un posible. Y por lo general, cuando explica eso, hay gente que dice, vale, pues ¿qué me recomiendo a usted? O por lo general la gente... No, la gente... Escucha, eso de que el mayor negocio del mundo es vender a alguien por lo que vale y por lo que realmente cuesta, no sé cómo es eso, pero es verdad. Y generalmente la edad de la gente, ¿cuál suele ser? Ah. En estos momentos, ¿cuántas parejas ni más o menos? Yo llevo, exacto, no hemos dicho ese dato. Yo llevo 240 matrimonios. 240. Sí, qué rápido. Pero además a una velocidad de vértigo porque he ido mejorando la técnica y el pesquis y el catálogo es enorme. O sea, me escribe alguien de La Coruña y tengo gente en La Coruña. Madre mía. Me escribe gente de Tenerife y tengo... Bueno, yo soy, en Ibiza, he casado a muchísima gente porque conozco a mucha gente y como es pequeño, es una isla, pequeño, pero en cuanto... ¿Y cómo se habéis conocido? ¿Y cómo se habéis conocido? Y generalmente la gente quiere, o sea, entonces es gente que busca casarse en la mayor brevedad posible. O sea... No. Claro, ¿por qué? Depende de la edad, por eso pregunto que generalmente cuál es la edad mayoritaria en las parejas y si la gente busca... Sí, o sea, 36 años son la mayoría. Sí. La mayoría no lo sé, pero 36 años porque una chica comprende que tiene 36 años, un año o dos de noviazo y tener hijos. Es que se le acaba el tiempo y ahí se pone muy nerviosa. Claro, es que yo desde ese punto de vista lo entiendo más, porque al principio yo tengo que reconocer que a mí el hecho de que haya un catálogo con personas, como que no me acababa de cuadrar, ¿no? Porque sí que me parece estupendo que igual que yo conozco a gente y recomiendo, oye, pues este, oye, pues el otro, o un sacerdote que conoce porque tal y junta, genial. Pero el hecho de que hubiera un catálogo, a mí como que me exerciaba, pero... Porque, no sé, o sea, tenía que sentarlo. Pero tú tienes un catálogo en tu cabeza de, eh, pues yo creo que esta es mi navidad. Muy bien, Jaime, muy bien. Gracias, me ha apoyado muy bien. Yo soy su abogado. Sí, 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 o sea, sí que lo entiendo y me parece muy buena idea, pero como que yo no me defino por una ficha, ¿sabes lo que quiero decir? Y entiendo que eso es el medio para hacer los, pues las parejas, ¿no? Pero que yo considero que soy mucho más de Lourdes, 22 años, me gusta esto, mis despiertos son estos, ¿no? Entonces, como que desde mi edad y desde mi momento de vida pienso que todavía tengo un recorrido como para moverme entre los círculos de la gente y conocer gente, ¿no? Pero sí que entiendo que gente que, pues, o vive lejos en un pueblo o está en un momento de subida que el trabajo lo he ocupado mucho tiempo y ya tiene una edad y quiere encontrar a alguien, pues sí que es un medio muy eficiente. Lourdes, en cuanto te lleves dos fracasos estrepitosos... ¡Te ya crepa! ¡Te quepa la menor duda! ¡Te faltan dos fracasos! Que te enamores perdidamente de un cuaperas, que es postureo puro, rascas y ahí dentro no hay nada. O resulta que te enteras a los dos años que es un mujeriego o un alcohólico o un drogata o reta. Pero tardas dos años en calarle. También definiría... O sea, tú vives en Valencia, pero tú imagínate una persona de Madrid o de Madrid. No, sí, sí. Tú, enseguida, tenéis amigos comunes que te informan. Que te informan si son leales y nobles. Muchos no te informan. Dicen, ya lo descubrirás tú, yo no soy quien va a decirle a esta sí que es un bipolar. Yo no soy quien va a decirle a esta sí que es un bipolar. Con todo el respeto es un bipolar, pero claro, si no te lo dicen. O sea, tú dentro de... O sea, que me parece muy buena idea, pero es como que de primeras me chirrió un poco. Sí, es lógico, porque la gente ventañera piensa, yo no lo necesito. Pero sobre todo que se fuera rublando la información así, como si nada, o sea, que pasen cuatro fotos mías y una lista de cualidades y defectos. Bueno, es lo que tú pongas. Oye, defectos. Soy irresponsable y me tomo demasiado en serio las cosas. Soy demasiado perfeccionista. Esos son los defectos que pone la gente. Nadie pone, soy desordenada, soy perezosa, soy soberbia, soy engreída. Y no son. Ya, ya, ya. Pero no lo van a poner, es lógico. Ahora, si hay algo muy llamativo, a la primera persona que le pase y luego lo dejen, me informa. Ah, o sea, que se va actualizando la información. Hombre. Madre mía, esto es profesional, ¿eh? Profesional y fiel. Claro, claro. O sea, hay una criba muy grande. Sí, sí. La suerte, lo bueno, la gran ventaja es que hay una criba. Tú sales por ahí, por la noche, un viernes, un sábado, ¿vale? Sí, toda la gente es maravillosa. Y te digo, no, no tanto, ¿no? Lo que, que, es que se me ha volvido tope sabiendo que es un día perdido. Pero, es tan sencillo, o sea, la gente le choca. Pero, también es verdad, que yo creo que la gente es plenamente libre para hacer lo que quiere. Por supuesto. Entonces, pobre, la aso. No, 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 en el sentido de que, en el sentido de que, en el sentido de que, hay gente que le eche ría lo que usted hace. O sea, si yo tengo un amigo que conoce a una chica buena, o sea, no voy a ser tonto de no preguntárselo. Entonces, voy a preguntar, oye, ¿cuál ves a alguien con la que puedo hacer match o no? Pues, es lo mismo, pero acuden a usted. Todo el mundo acude libremente, sin cohesión y demás. Y luego de más, claro, que habría que preguntar a esas doscientas, cuatro de tres personas que seguro que serán, vamos, que le iban súper felices. Sí, no hay ni un separado. Pues, fenomenal. No ha habido ningún fracaso matrimonial. Es que yo, me imagino, usted, padre, ahí, con el jubilame, a ver, es que, o sea, que sí. No, no, pero es fácil, te lo digo en serio. Porque aquí lo, o sea, lo que distingue de todo lo demás es que es gente católica. Católica de veras. Y normal. Es decir, ¿de dónde suele llamar a la gente? No, en cuanto hay un match, de ese sitio me escriben muchas veces. Mándame la ficha. Yo recibo 15 Whatsapps cada día. ¿En serio? Cada día. ¿Y cómo se acuerda? No, no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo le mando la ficha al segundo de que, bueno, cuando veo dos Whatsapps, varias veces al día miro Whatsapps y los contesto. Le mando la ficha, la tengo ya grabada, o sea, tarde un segundo. Vale. Y me la manda y la pongo por orden de edad. Ah, vale. Quiero decir, porque ¿cuántos contactos puede tener ahí? ¿Mil? ¿Dos mil? No los he contado, de verdad, pero muchísimos. Vale, ponemos un mil. O sea, acuerdas en dos mil personas, que es imposible. Claro, ¿cómo lo pesificamos? Por edad. ¿Y alguna vez ha mandado la misma chica a varios chicos y resulta que todos han querido quedar con ella? Mira, bueno, no, si nos metemos en anécdotas, esto va a acabar. O sea, esto... Podemos hacer una segunda parte de anécdotas. Hay que hacer, hay que hacer, vale. Si queréis una segunda parte de anécdotas, likes y hacemos sonar. Esto que me dices, me ha pasado dos veces. Me vienen dos hermanas a la vez. Que vengan separadas es muy normal. Me viene una, le paso novio, se enamora y enseguida me vienen las hermanas y los hermanos. Eso todos los días. Pero que me vengan dos a la vez es menos frecuente. Vale. Solo se llevan un año de diferencia. Y entonces les enseño una foto de dos hermanos que se llevan un año de diferencia y que son como ellas, idénticos entre ellos, los hermanos y las hermanas, idénticos. Y les digo, hola, escoger. Y dicen, uy, si no les conoce uno, nos da igual uno que otro, nos encantan los dos. Y ellos me dicen lo mismo. No, usted que no les conoce, escoja usted. No. ¿Qué es lo que me ha dado a escoger? Pues quedan los cuatro. Y no se ponían de acuerdo. Se ven una vez, se ven dos, se ven tres. Quedan los cuatro. Y no se ponían de acuerdo. ¿Cuál elegir? Yo le decía, hombre, pues el mayor con la mayor y el pequeño. No, al final lo hicieron al revés. ¿Ah, sí? Qué fuerte. Y como para la cosa. ¿Va bien? Bien. Me ha pasado con dos. Con dos. Qué fuerte. No, anécdotas de eso. Hay una Alicia, Philman. Lo peinaron de otro. No, no, no pasa nada. Pero si ellos van, si ellos luego son propagadores. Van dando mi móvil a todo el mundo. Me llaman. Llamo desde Australia. Un castellano perfecto. Yo pensaba, me está tomando el pez. Una cámara punta aquí. Su fama le precede. Me han hablado mucho de usted. A ver si, por favor, ¿qué ha? Aquí está todo el pescado vendido. Somos cuatro gatos, los católicos. Nos conocemos todos. Son más raros que un perro verde. ¿Qué hago? Y le digo, bueno, mándame la ficha. Empezar, relléname la ficha. Y luego te mandaré, por ejemplo, seis, siete fotos de chicos y su ficha. Tú escoge el chico, le pregunto a él y tú te irás. Ella me decía, yo quiero ir a trabajar a España, a dar clase. De español o de lo que sea, me da igual. De inglés, claro, de inglés. Y ya está. Y entonces le, una de las fotos le gustó mucho, la ficha, un chico de Ibiza, que le conozco desde que es un niño. Le pregunto a él, dijo que ok, y ya está, y ya llegó Ibiza y a los pocos meses, ahí está el porro verde y ya. Qué bonita, qué bonita. Y la hermana, estamos en ello. La hermana, ahora la misma operación. La misma operación. Sí, eso es típico. Pero la hermana dice, no, no, pero que el chico vaya. Sí, hombre. Sí, yo paso un mes, le enamoro y luego... Le enamoro. Pásenme complicado, pero estamos en ello. Otra anécdota. Bueno, entonces, o sea, yo esto me lo paso bien. Hombre, es que debe ser divertido. Hombre, es donde 24 sitios, pero básicamente. Te puedo decir que esto es un servicio, es un sacerdocio, que me entro totalmente, en mi poquísimo tiempo libre hago esto, porque veo que hay demanda. No, no, es que me lo paso bien. O sea, no hay otro truco, es que me hace gracia. Porque veo que por un minuto que le dedico, pues hombre, cambia la vida a esas personas. Totalmente. Totalmente, y les marca, ¿no? Y a la iglesia de Línea, ¿qué es porque son matrimonios cristianos? Mucha gente me dice, mire, le voy a pasar a mi hermano porque o se echa una buena novia o se nos pierde, porque es un desastre. Bien, no sé si te lo conté, Jaime, porque la última vez que fuimos tú y yo íbamos hacia el clínico. ¿Te conté muchas cosas? Sí, pues hubo un chico que me vino hace nada, unos meses, y que me vino, y entonces me pedí una ficha y entonces cuando me rellena la ficha les veo y les hablo de posibles. Pero lo que os iba a contar es de un chico, vale, le enseñé y cuando le enseñé una foto le dijo, no puedo creer, yo a esta chica la veo todos los días yendo hacia el clínico. O sea, todos los días. Si yo me retraso tres minutos ya no la veo, pero ella es, junto a decir, sé la ropa que tiene, varía mucho, píjamas no tiene, o sea, pero es muy chulita, muy elegantita, me encanta, me encanta. Y yo digo, meses, meses, bien, ¿no? ¿Qué fue el tío? ¿Conclusión? ¿Cómo está ahora? Bueno, es un tío muy tímido, porque cualquier otra persona que le pasa eso le dice, perdón, en el semáforo, no perdón, tu cara le suena, de que nos conocemos de ellos, cualquier tontería, ¿no? Y ya, pero este no, porque es muy tímido. Pero bueno. Entonces, como le conozco, le tomé el pelo, ¿no? Salió bien en la historia que hoy. Le dije, mira, yo no le voy a pasar tu ficha. Ya que la ves todos los días que quieras, si quieres puntuarla, verás. Tú le dices que me conoces, cualquier cosa, le tomale el pelo, cualquier cosa. ¿Y lo hizo? Sí. En el semáforo le dijo, me ha dicho don Fernando que te salude y que te diga que él piensa que tú y yo nos tenemos que caer. Qué gran, ¿no? Caer la chica. Hombre, madre mía. Que va a oír rojo totalmente. O sea, este tipo de cosas. ¿Y se ha salido? Sí, sí, sí. Pero lo mal. Lo mal es que yo hubiera dado la ficha a ella, que ella lo pensara, viera las fotos. Y me dijera, sí, si ya me he fijado, me he fijado, le he visto varias veces. Pero no, vamos a hacerlo más gracioso. ¿Qué más? Vale, entonces. Estáis sin preguntas. No, 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 es que es muy bueno porque, bueno, hemos hecho un repaso de, lo vuestro, se puede marcar evidentemente. Se me ocurre una pregunta. Antes estábamos diciendo que unos 20 añeros no lo necesitan, ¿no? Sí. Pero a lo mejor quieren. Son los reyes del mambo, se sienten... Vamos a ver una cosa, yo me siento la reina del mambo. Sí, ¿cómo es eso? Guapa, mona, divertida, espiritual, bien formada, tú lo mismo. Estás a mi guapa, ¿qué? No necesitáis recurrir. No, verdad. Más me quiero esta oscura, este mambo. Necesitáis. Pero es que, cuando ves la calidad del catálogo, dices, pues, esta tía, esta tía, es que, o la conozco otra vez, o Fernando, ¿no? Porque esta tía no está en mis calaveros, no está en los ambientes a los que yo voy. Está... Yo, al principio, era súper hater de usted. ¿Se acuerda, no? Yo aquí... Yo dije, esto, 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 esto es... Yo digo, tendría que ir con 17. Tengo 25 ahora. Entonces, es completamente distinta la opinión ahora. Porque los hechos van más viendo, más viendo. Y eso que la iglesia está ahora, hakuna, hace unos años, que es un medio de conocerse la gente joven. Pero está el camino. O entras al camino, o es medio difícil. O entras en una comunidad, obviamente, así. Es que yo reflexionando sobre esto, también pensaba que es un poco como a Dios rogando y con el mazo dorando, ¿no? Porque tú pides a Dios que te busque la cosa, que te dé la persona, pero también tienes que poner los medios, ¿no? Y la forma de poner los medios es conocer gente, que una de las preguntas que yo tenía era, ¿y por qué no organizar convivencias? Pero ya he dicho que sí que se hace. Claro, claro. Y me parece estupendo. No solo convivencias, o sea, campos de trabajo, en casas de ejercicios de la diócesis, en Javea, en donde sea, con las trinitarias. Entonces, se trata, uno, tres días de barnizar los bancos, arreglar el jardín, encalar paredes, cosas así. O sea, que está ayudando también a la iglesia, poniendo mano de obra para ayudar a las hermanas y todo. Pura tapadera. Hombre, no, no, pero también está muy... Bueno, entonces, el cambio de trabajo es pura tapadera. Si barbita nos va a acabar, sí. Bueno, pero así... Pero es una excusa para que estén juntos. Claro. Hay cada día, hay misa, rosario, confesiones, por supuesto. También hay una sesión, bueno, hay cineforum, hay cada dos días, dos noches, hay una sesión. Cada día, que va mi invitado, en vivo a un coloquio, yo voy a uno de esos días y va a ir a una sesión y me queda comer. El invitado se queda conmigo, o los invitados, o invitados. Y, claro, actualmente, los jóvenes trabajan más y ganan menos dinero. Entonces, es como que un pez que se muerde la cola. Entonces, ¿qué ocurre? Que la verdad que hay que aprovechar estos años, ¿no? Y poner toda la carne al asador, poner el trabajo, tener un... Eso, un poco desarrollarse profesionalmente. Pero sí que es verdad que muchas veces trabajar demasiado, pues, hace que uno no pueda tener tanta vida social o conocer menos gente. ¿Usted qué recomienda? Porque, a lo mejor, seguro que vienen, pues, muchos hombres y mujeres que han trabajado mucho y se han planteado, a lo mejor, pues, con 40 años. Y le dicen, no, pues, a lo mejor, porque estoy piquiolía de la gente. Y con 40 años le dicen, ostras, he trabajado demasiado. Me gustaría haber frenado un poco y haber conocido. ¿Esto le ha pasado? Por supuesto. Muchísimo. 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 Y usted puede recomendar, cuando tenemos, entre los 20 y 30, que os machaquéis a trabajar. Ah, sí, vayáis. Que seáis muy ambiciosos. Que os cualifiquéis mucho. Que cojáis mucha experiencia. Que os vayáis al extranjero. Sin duda. Que... Yo sé también trabajar en el extranjero, ya lo hemos visto. En Australia y todo. O sea, ¿qué? Sí, sí, sí. O sea, que... Sí. Pero hay que dedicar tiempo, hay que saber parar, a los de la edad que sean. Muchísima gente que va al extranjero dice, yo aquí no me voy a casar. Estoy aquí cualificándome. Aquí no voy a casar porque aquí el arroz está vendido. Aquí no hay nada. Entonces, vale, usted recomienda trabajar mucho y también tener vida social. Pero yo sobre todo, sobre todo, lo que recomiendo es que la gente tiene que aprender a amar. O sea, el gran problema es que la gente se cuesta. Así. Ya. Lo que yo te decía antes de que ya te llevara chascos, ya verás tú. Gente que son infantiles, que son marudos, que son egocéntricos. Que están enamorados de sí mismos o de sí mismas. No saben pensar en los demás. O sea, amar a una persona es necesitarlo. Yo no puedo vivir sin ti. Si no se enamoran así y se casan y viven como si fueran solteros. Si él es afición a la pesca, todos los fines de semana se tiene que ir a pescar. Tiene niños y se va a pescar a las seis de la mañana. El sábado o el domingo dices, oye, esto no, esto no, ya no, estás en casa aún. Sí. Y yo también veo muy importante que no es solo rellenar una ficha. No, pero, y ya está. Sino que tú tienes que trabajarte como persona para poder darle al otro quien tú eres, ¿no? O sea, me refiero, que no eres solo lo que trabajas o lo que has estudiado, sino que tienes que formarte como persona. Y no puedes querer a alguien si tú no estás preparado para entregarte a esa persona tampoco. Entonces, como que, por favor, no es solo rellenar una ficha, hay que prepararse cada uno y estar dispuesto a acoger a esa persona y a enterrar tu vida en el noviazo y luego ya en el matrimonio por tu vocación. Porque al final esto lo estamos haciendo por la vocación, que es el matrimonio. Igual que la vocación del sacerdocio, que ahí no hay que hacer más, pero no hace falta. Pero... Bueno, Dios. Bueno. Y tú. Dios es el mismo, por supuesto. Pero, creo que nadie... Puede que Dios no te quiera, el sacerdocio, que te quiera... Y puede haber un intermedio. ...de santidad. Tiene que haber un intermedio, que es el director espiritual. Ningún chico va al seminario suelto, va con un director espiritual, ¿no? Un poco... Sí, bueno, sí, me pasan muchas anécdotas. O sea... Tenemos muchas... Haremos una segunda parte y solo de anécdotas. Sí, me viene un chico que la ficha pone... O sea, una de las preguntas, para mí, la fundamental es el grado de compromiso con la iglesia. Y a través de qué movimiento o realidad cristiana te formas. Entonces, me ponen... Soy de misa, los domingos. ¿Vale? Y no pertenezco a ningún grupo. Perfecto. Y cuando les conozco, les digo... A ver, esto que me dices aquí... ¿Tú vas a misa de los domingos? Sí. Pero es un sí poco convincente. A ver, por ejemplo... La parada del hijo pródigo solo es para saber a qué nivel estás. Un examen y todo, ¿eh? ¿Quién te parece peor de los dos? ¿De los dos? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Es que no me acuerdo con la parada de eso. Ya está. Tú vas a misa en la vida. Claro, eso me requiere también de preparar tu corazón personalmente. Porque si tu vocación es el matrimonio, tienes que saber qué implica casarte. Y eso empieza desde la base de tu formación. Es que empezó así porque vio que muchos conocidos suyos se casaban mal. Entonces, él dijo, ostras, yo no pudo... O sea, un poco lo que se te cuento. Y decía... Pero yo digo caramba. O caray. No, ostras. Eso no lo digo. ¿No? Dijo, caramba. Esta gente se está casando mal. O sea, no ha habido alguien que les haya asesorado o les haya recomendado un poco. Entonces, ahí entro. Y me decían, joder, esta gente se está casando y no hay nadie que les pueda asesorar. Y luego las cifras lo demuestran. Sí, bueno. Y también, como vas conociendo mucha gente, porque un sacerdote conoce a muchísima gente, hombre, pues te da pena. Porque conoces a una tía que le pega mucho a un tío, que les ves mucho a los dos. Con frecuencia, pues te dan ganas de decir, oye, pues... O sea, caro, eso es. Es prestar un servicio que decíamos al principio, ¿no? ¿Cobra algún tipo de tarifa? No, no, no. ¿Y tiene ayudantes, padre? No. No. He querido al padre Nacho, pero al tío le da corte. Es muy vergonzoso. Vivía yo antes aquí arriba, en el piso de arriba, en este colegio mayor. Y hay un cura que es muy perdido, es muy gracioso. Y yo le decía que la primera entrevista, y la única porque no hago más, luego ya si quieren venir, o sea, quedamos y hablamos, ¿no? Pero no, la primera, pues que lo hiciera él, ya con las fichas de nada. Pero no, 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 le daba corte. No sabíamos tampoco... Pero perdonad. Pero sí que tengo sacerdotes, por ejemplo, el IES, de la Universidad de Navarro, la Escuela de Negocios de Madrid, de Barcelona. Los curas me mandan constantemente. O sacerdotes amigos de mi quinta, o sacerdotes que me conocen. Que me han pasado a alguien y ha salido bien, entonces ya, guau, me pasan muchos. O sea, tengo en Cádiz, en todos lados. En todos lados, ¿no? Bueno, pero en bastante, Barcelona, Madrid, muchos. Me parece muy bonito eso. O sea, me parece como que los sacerdotes trabajando al final. Sí, y además, o sea, es lógico que esto tenga éxito. Pero no porque yo tenga un carisma, ni mucho menos, ni de broma, ni de broma. Es muy escupido, padre. No, 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 de verdad que no, de verdad que no. Simplemente el truco es, me viene una persona del orden de Marta, pues a otra persona del orden de Marta. Me viene una persona que ha sido de lo que usted, y ya no lo es. No era yo, agregado, auxiliar, lo que sea. Pues le paso a una persona que sea una vida paralela al final y congenia, muy bien. Esto es el recambio, Dios los crea y ellos se juntan. Pues Dios los crea y don Fernando los junta. Me he comparado con Dios, pero una persona que es de Schoenstatt, lo que sea que es de... Lo que sea, hay miles de movimientos en la iglesia, ¿no? Todos buenísimos. Pues no tienen oportunidad de conocerse, porque además a veces son de ciudades distintas. Y esto va interesando. A lo bestia, a una velocidad de vértigo, porque la demanda es increíble. Pero que hay idea, ¿no? O sea, que hay idea que haya gente que quiera un matrimonio católico. O sea... Porque eso es lo que buscan a lo bestia y no encuentran por ahí. Pero sí hay gente. Claro que hay gente. Hay mucha gente. Muy buena. Esto a mí me ayuda a conocer gente buenísima. Buenísima, 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 buenísima. Variadísima. Y si esto va tan ingresando, habrá momentos a lo mejor en el que no puede. Por supuesto. Pues les diré, por ejemplo, a los de Madrid. Oye, gente de Madrid, a otro. Barcelona, Bilbao y así. Y hay gente y amigos suyos que dicen, vale, yo le hechare un cable cuando... No, me pasan, pero no quieren. No, no, yo no tengo ese carisma. Bajo el rollo de que yo no tengo ese carisma. Es que yo tampoco, porque el otro día, cuando usted me decía, Jaime, esto es agotado. Cada vez trabajo más y esto va a más. Entonces, claro, yo no sabía si entrevistarle por efecto llamada. Porque usted me dijo, no, no, no. Al contrario. Es que esto me descansa. Es que esto me descansa. Ah, sí. ¿Qué ibas a decir? No, yo iba a decir, creo que ya un poco para ir terminando. La gente que esté interesada, ¿cómo puede contactar con usted? Que no escriba. No que me llamen, que me hace... A mí me llama un número desconocido, ¿no? Que todo día le digo. Quiero que salga. Pero no sabe cómo decírmelo. No sabe cómo decírmelo. Y entonces, me hacen unos preámbulos que me escriban un WhatsApp y me digan, mándeme la ficha. Me escriban WhatsApp. ¿Te la contraseña? 609-765-284. Y luego lo ponemos. Yo terminaría diciendo que todo esto, o sea, el final que hemos hablado, ¿no? Qué alegría que haya gente que quiera un matrimonio católico. Qué alegría que haya sacerdotes que tengan ideas como esta, pues para juntar a la gente que quiere un matrimonio católico. Y que a Dios lo gando y con el mazo dando y cada uno que busque los medios que considere convenientes en su momento de vida para encontrar a la persona con la que quiere compartir su vida, que es, como dice el Padre, la elección más importante en nuestra vida. ¿Algún consejo que nos quiera ver usted? Que voy en la lista. Es que no solo es gente que va a misa, es que eso implica que es gente que lucha por ser mejor, que lucha por servir, gente que no va a misa también lo hará, por supuesto. Pero es que aquí te encuentras gente con mucha clase en ese sentido. que cuando les preguntas, ¿y tú por qué te casas? No te dicen, porque me va a hacer feliz. No, no, es que quiero servir a ella, a ella o a él. Les quiero, le quiero servir siempre. Yo te voy a ayudar a ti siempre. Eso es el más lindo. No me caso con ella porque me va a hacer feliz. No, no, es que yo quiero hacerla feliz a ella, por eso me caso con ella. Claro, es otra perspectiva. No me caso con ella hasta que nos atemos. No, no me caso con ella porque quiero servirla toda mi vida. Quiero hacerla feliz. Qué bonito. Muchos días. Qué bonito, así de bonita la vida, Cristiana. Esperé porque yo creo que va a tener muchos mensajes. Encantado. Y nada, gracias a todos por escucharnos y por vernos. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau.